El concejal Mario Pascual presentó su preocupación al Consejo Municipal señalando que la ciudad está rodeada de basura, de coliforme por todos lados, mencionando por el sector norte los esteros Yauyau y Beach, que están contaminados. En el sector sur, el vertedero municipal. Las aguas del Estrecho están contaminadas con todas las deposiciones de miles de casas. Y por el sector norponiente hay más de 40 microbasurales identificados. Y además hay empresas, y lo digo públicamente, voy a llamar y voy a hacer la denuncia como corresponde, porque tenemos la documentación. Hay empresas como Rupitex, que entiendo que es de una señora, que tira todos los depósitos que saca de empresas o de distintos lugares, incluso las alcantarillas de nuestra ciudad. Yo tengo fotos de están los camiones tirando toda esa materia en las alcantarillas de nuestra ciudad. Más otras cosas que hacen, recorren la ciudad con unos toritos, ¿no es cierto se llama?, que están en mal estado y van tirando caca en punta arena. Por lo tanto, estamos llenos de porquería en nuestra ciudad y nadie se preocupa de eso. Es por ello que el concejal Mario Pascual solicitó en sesión de consejo al alcalde Vladimir Omimisa, que la encargada de aseo y ornato haga una presentación para ver cuáles son las políticas que hay en términos de prevención, promoción, que tengan que ver con esta catástrofe sanitaria en que estamos inmersos. Y cuáles son los pasos a seguir con los microbasurales, con el relleno, con los oficios que se han enviado a Aguas Magallanes para que informen realmente que está ocurriendo con el tratamiento de aguas hervidas y también a la Seremia de Salud, que tiene que contestar respecto a la contaminación del estero Yauyau y Bich, donde hay gente que saca agua para regar y dar a sus animales, dijo finalmente Mario Pascual.